Música Combinando diferentes estilos musicales derivados del rock, los argentinos desarrollaron su propia música, de ahí lo que conocemos hoy como rock nacional. Veamos el informe por favor. Música 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 Hoy hablaremos acerca de un movimiento musical, cultural y social que lleva más de medio siglo en nuestro país, el rock nacional. Música Con la aparición de los primeros intérpretes Elvis Presley, Jack Berry, Little Richard, entre otros, se dan a conocer en México los Teen Tops, que traducían esos éxitos al castellano, siendo el primer grupo conocido en cantar rock and roll en nuestro idioma. Música En Argentina era frecuente la aparición de grupos de rock que cantaban en inglés y los cantantes juveniles hacían canciones que tenían poco que ver con la rebeldía que surgía en esos años. El primer cantante de rock and roll exitoso fue Sandro, que en sus primeros comienzos se asemejaba mucho a Elvis. Música A mediados de la década del 60 aparece un grupo de jóvenes que bajo la influencia de los Beatles y del incipiente movimiento hippie, comienzan a reunirse en distintos lugares. Los más recordados son La Cueva, La Perla de Once y Villa Gesell. Música El primer grupo que graba un par de temas es Los Beatniks, que contaba entre sus filas a Morris y a Javier Martínez, que luego formaría Manay. Música Desde Rosario habían llegado a La Cueva Los Gatos, liderados por Lito Nevia, que graba en el simple La Balsa, que se convierte en un éxito y le da impulso a todo el movimiento. Pronto aparecen nuevos grupos, Almendra, liderado por el Luis Alberto Espineta, que trae una nueva poesía. Manal, que cantan el blues en castellano, siendo los pioneros. También aparece Vox Dei, con lo que sería la primera obra conceptual sobre la Biblia. Música Otros pioneros de la primera ola del rock nacional fueron Miguel Abuelo, Tanguito, Papo y Billy Bond. Luego de la separación de los grupos seminales de nuestro rock, se conoce la segunda ola, con la aparición de Sui Generis, que logran un nivel de masividad nunca antes visto. Música En esta etapa surgen nuevos intérpretes, sobre todo en lo que se denominaría rock acústico. Se destacan León Gieco y Raúl Porchetto. Música Lo que sigue a esta segunda generación está asignado por la dictadura militar. La poesía se vuelve más hermética, para poder decir cosas sin correr el riesgo de desaparecer. Y también aparece la influencia del jazz rock en los músicos locales. Firmado Jorge Rafael Virela. Música En esta etapa aparecen Seru Girán y Espineta Yair. Y tal vez sea el periodo de mayor sofisticación musical de nuestro rock. En el año 82, nuestro país entra en conflicto por las Islas Malvinas. Y al gobierno militar, se le ocurre que no se debe pasar música en inglés en la radio. Esto hace que los programadores necesiten desesperadamente de nuestros músicos. Y se produce un regreso del rock a la masividad. Música Al año siguiente, se termina la dictadura y florecen nuevos grupos. Que en general, parecían tener la premisa de la diversión y la modernidad. Pero que fueron muy importantes en sus líricas y en su nueva visión de la música. Se destacaron en este periodo Soda Estéreo, Virus, Los Twists. Y también la aparición del punk, con los violadores. Y una gran cantidad de grupos que tocaban en el underground. Algunos de ellos se hicieron muy grandes. Como Sumo y Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Nuestro rock comenzó a salir a toda Latinoamérica. Y fue esa década la de mayor expansión y popularidad de nuestra música. Los 90 trajeron nuevas formas de rock y de asimilación de las corrientes que sucedían en otros lugares del mundo. Como el Hip Hop con Ilya Kuriaki y Andeval de Ramas. También aparecieron bandas como Babasónicos, El Otro Yo, Los Brujos y Todos Tus Muertos. Que venían de la década anterior, pero se hicieron más populares en esta. Para pasar para el otro lado de la serpiente es mi, 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 mi nombre es un lerconor. La luta sigue más allá de las luces de la autopista. Aparece también un rock más elemental que se denomina rock barrial. En algunos casos con influencias de los Rolling Stones, por ejemplo, Viejas Locas. Y entre otros más crudos como La Renga. Además de bandas con sonidos más cercanos a la música latinoamericana o rioplatense. como Los Piojos. En los últimos años aparecieron gran cantidad de bandas. Y también se está viendo un fenómeno de los regresos de grupos que se habían separado. Pero por lo que se ve, el rock nacional sigue gozando de buena salud. Hacete fan de Sala de Ensayo TV en Facebook y envíanos los videos de tu banda, que nosotros te los pasamos. También podés seguirnos en Twitter, arroba Sala de Ensayo TV. Atormentada estoy, veo las nubes y se acabó el sol, todavía no amaneció. La lluvia cae y no me des el control, porque cambiaré de color. Equivocada estoy, no encuentro palabras para describir quién soy. Me siento mareada y lo sabes bien, tal vez haya esperanzas si dejas de creer en la TV. Plop, 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 plop. Nadie va a seducirte más que yo, yo, yo. Sintonízate a mí y verás tu, tan distinto a lo que es hoy. Hoy, hoy, hoy. ¡Suscríbete!